¿Algún tipo de entendimiento ya ha habido que es el responsable de esta bajada de números que ya estamos prefecciando? Yo tomé la decisión como iniciativa pastoral de suplicarle al ministro que revisara los casos de aquellas personas privadas de libertad que se encontraban atravesando momentos críticos de su salud. Por otra parte, algunos familiares habían mencionado que su situación en el ámbito legal les hacía sufrir porque habían cumplido ya lo que la ley determina para estar en la cárcel de máxima seguridad y que ya no deberían estar ahí. Como dije en la conferencia, como yo no entiendo de leyes penales, me limité a decir al señor ministro que además de suplicarle por la salud, le suplicaba una revisión del marco de legalidad de cada uno de ellos dentro de la cárcel de máxima seguridad. De tal manera que podemos hablar de una iniciativa pastoral de la Iglesia Católica y del Obispo Castrense del Salvador, no de una petición del ministro de Justicia y Seguridad, mucho menos de una negociación entre el gobierno y pandillas, o de la Iglesia con las pandillas, o de la Iglesia mediando para que el gobierno negocie con pandillas. De esto no hay nada. Sencillamente se trata de una iniciativa inédita, en el caso este concreto del que hablamos, de la Iglesia. ¿Hasta qué punto ustedes se han convertido en como mediarores entre las autoridades, el gobierno y las pandillas? En ningún momento nosotros no volvemos mediadores del gobierno y de las pandillas. Nunca. Sencillamente yo abogo al ministro humanitariamente por ellos. Y cuando él me dice, quiero hacer eco de su petición, entonces yo en mi calidad de pastor, no en nombre del gobierno, voy a llevarles la buena nueva a ellos. Y a decirles, esta es la respuesta de la sociedad civil. Hemos encontrado una respuesta de la autoridad civil. Ellos no mandan a negociar nada con ustedes. Ellos no nos envían a ustedes. Venimos nosotros a exponerles esta situación y en base a esta situación a pedirles que entre ustedes se comience a pensar en la posibilidad de un empujón. No es cualquier pastor o cualquier obispo, sino un obispo que tiene una relación cercana y puerta abierta con el ministro. Y el de la sociedad civil también es alguien que puede levantar el teléfono, hablar al ministro y decir, y le escucha, es obviamente la garantía o la llave del éxito. Si no, no hubiera funcionado. Y lo que usted menciona es clave porque el obispo Castrense y policial realiza esta función de manera natural. Es parte de la misión. Es su trabajo propio. Trato con las autoridades de la justicia y de la seguridad y tengo más de 20 años en ese trabajo. La iglesia y el señor Mijalgo han sido facilitadores de muestras de buena voluntad. La iglesia hace lo mismo, por principio, siempre. Se le escuche o no se le escuche, sea protagonista o no sea protagonista. No actúa en virtud de protagonistas, sino en virtud de la persona que sufre. Que coincidió y que ha sido escuchado y que ha hecho surgir una reacción en cadena. Bendito sea Dios, es obra de arriba. Pero el objetivo de nuestra intervención no ha sido aprovechar la oportunidad para que se lo reconozca. ¿Por qué hay un elemento que escapa de nuestras manos en la acción postular? La misión de la iglesia que es instrumento de la iglesia. No es protagonista. Es instrumento. El protagonista es otro. Si perdemos de vista esto, no entendemos nada de la acción de la iglesia. Entonces viene todos nosotros, ¿qué garantía tiene? Y usted crea el acuerdo, y todas esas cosas. Somos instrumentos que nos colocamos a la lectura también de los signos de usted. Pero no somos protagonistas, somos instrumentos de alguien otro.